Hola amigos, los saluda Leandro Castellanos, arquero independiente de Santa Fe. En esta ocasión quiero invitar a todos los habitantes de la provincia Norte y Gutiérrez y Valderrama a que participen en el torneo Copa Navidad del municipio de Panquevá, en cabeza de su alcalde Jorge Maribáñez. Todos invitados, un abrazo, no falten. ¡Gracias!